Música Y a este templete por supuesto la señora Irma Villalobos de Terán, presidenta electa municipal y cabildo electo para el ejercicio 2012-2015. Y nos acompaña por supuesto el comandante de la guarnición militar general Fausto Bautista Ramos, general diplomado de Estado Mayor. Nos acompaña de la misma manera el rector de la Universidad de Sonora, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde. Así mismo nos acompaña el secretario de la rectoría de la Universidad de Sonora, doctor Francisco Javier Castillo Yáñez. Por supuesto, una persona que en la administración pasada hizo todas las gestiones necesarias para que esa Universidad de Sonora estuviera aquí, a quien le voy a pedir un fuerte aplauso. A licenciado Jesús Alberto Carlos Vélez, presidente del Colegio Nacional de Colomita, asociación civil. Se acompaña también el licenciado Juan Manuel Peretugo Rosa, representante personal del presidente electo de México, licenciado Enrique Peña Nieto. Nos acompaña la licenciada Ana Bela Costa y la senadora suplente por Sonora. De la misma manera, nos acompaña Orlando Arvizulara, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Sonora, y representante del diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, el licenciado Malio Fabio Veldores Rivera. Hoy toma un rumbo nuevo nuestro Agua Prieta. Como siempre, sentí una enorme responsabilidad, como cualquier persona, como cualquier persona que sabe que debe cumplir, y más cumplirle a un pueblo, y a un pueblo tan querido como el de Agua Prieta. Sentí la satisfacción de reconocer que tenía el gran privilegio de servirles a los aguapretenses, de veras, servirles por estos tres años es un gran privilegio. Quiero decirles que en Agua Prieta, en Agua Prieta no estamos solos. Un gran equipo nos respalda y somos un engrane que estaremos trabajando, y me refiero, un engrane entre el presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, funcionarios de gobierno estatal y federal. Hemos empezado este trienio. Estos tres años ya empezaron a transcurrir. Debo reconocer que estamos atravesando una época difícil en estos momentos en la economía. No solo en nuestro estado, sino a nivel federal, lo cual ha venido a afectar a nuestro municipio, donde se han dado recortes presupuestables considerables. Pero ahorita estoy en el lugar exacto para dar seguimiento, para dar seguimiento a todos esos proyectos a largo y mediano plazo que ya empezamos anteriormente y que ya están gestionados. junto a mis regidores y funcionarios, que estoy segura que están listos para cumplir con esta encomienda, todos estamos bajo un común denominador, que es mejorar el futuro de Agua Prieta. que ya vienen para Agua Prieta. 25 millones, 8 millones secretarios de salud para nuestro hospital de Agua Prieta, que sabemos que muy pronto los tendremos por allí en gobierno del Estado y que estamos muy contentos, muy felices y que trabajaremos unidos por la salud de los aguaprietenses. Entonces, quiero decirles lo que en otras ocasiones he mencionado. En esta administración será mejor que la administración saliente. Yo siempre lo he dicho. Me estoy atreviendo mucho, ¿verdad? Yo creo que fue una administración que trabajó y trabajó bastante bien. Pero quiero decirles que tenemos un buen equipo que quiere Agua Prieta. Tenemos unos regidores entregados que van a luchar por Agua Prieta. Y quiero decirles que también tenemos un diputado local que va a estar trabajando, velando por los intereses de nuestros aguaprietenses. Así que, Vicente, a trabajar. Y la fe. Dios está con nosotros. Hay esperanza. Y vamos a trabajar unidos. Agua Prieta saldrá adelante. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Siendo hoy domingo 16 de septiembre del año 2012, representación del gobernador Guillermo Padrés, gobernador constitucional del Estado de Sonora, le pregunto a todos los integrantes de este nuevo cabildo del Ayuntamiento 2012-2015 de la ciudad de Agua Prieta, si protestan ustedes cumplir la Constitución Política de México, la Constitución Política de Libre Estado y Soberano de Sonora, y todos los leyes y reglamentos que de ellas emanen en los nuevos puestos que ustedes ocuparán. ¿Protestan ustedes? Estoy seguro que así lo harán, y de no hacerlo Agua Prieta y Sonora, se lo reclamarán. Enhorabuena y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!